Después de ti, man, nadie me da nota En la mala, aunque no se me nota Ya pensarte he durado que me agota Te estoy sacando, pero es gota, gota Ay, dime si ya lo dejaste atrás A mí no se me da, yeah, yeah, yeah Ya no quiero buscarte en otra persona Otra vez pa' la calle, a ver si me funciona Pero si es por mí me quedo contigo Tranqui que ya a nadie le digo Eso de venirnos a la vez, con nadie lo consigo, yeah No quiero buscarte en otra persona Otra vez pa' la calle, a ver si me funciona Pero si es por mí me quedo contigo Tranqui que ya a nadie le digo Eso de venirnos a la vez, con nadie lo consigo Siento que me estoy perdiendo Quizás la vida me esté hablando, no sé qué está diciendo Pero por hoy sigo bebiendo De los errores no aprendo Por eso es que te sigo llamando a la AM ¿Quieres jugar con fuego? Ver pa' que te quemes Hay unos pales pero sigo siendo el nene Aunque me paso lo que ando todos los weekendes, yeah Te vi sin ropita y yo dije, yeah No me voy a arreglar la mente, toda esa suciería De nuevo en otra cama, aunque no convenía Pero alguien como tú no se olvida Ya no quiero buscarte en otra persona Otra vez pa' la calle, a ver si me funciona Pero si es por mí me quedo contigo Tranqui que ya a nadie le digo Eso de venirnos a la vez, con nadie lo consigo, yeah No quiero buscarte en otra persona Otra vez pa' la calle, a ver si me funciona Pero si es por mí me quedo contigo Tranqui que ya a nadie le digo Eso de venirnos a la vez, con nadie lo consigo No quiero buscarte en otra persona Pero si es por mí me quedo contigo Eso de venirnos a la vez, con nadie lo consigo